Hola amigos, bienvenidos. Nos encontramos en el Centro de Neumología Peruana con su director, el doctor Alfredo Pachas, es director médico de este centro y además nos hemos comprometido en un tema muy especial, el manejo del asma en sus distintas presentaciones, desde leve, moderada, asma grave o asma severa. Hoy día nos corresponde hablar acerca del asma severa, ya lo sabes Alfredo, he tenido alguna vez un cuadro de asma severa, lo he visto siempre en mi madre también y hemos requerido alguna vez hospitalización. Esto ha ido cambiando en el tiempo gracias a los nuevos tratamientos a los cuales hoy podemos acceder. Sí, claro, si tú te acuerdas, antes pues nos ponían adrenalina, aminofilina, la avena, la avena, al hombro. Entonces todo eso ha ido cambiando, ha ido mejorando, ahora pues el asma severa ya es algo que ha ido reduciendo en su cantidad porque los tratamientos mejoraron, también hemos mejorado en cuanto a equipo, tanto equipos de diagnóstico como equipo médico, ahora ya esto se ve como algo integral, por ejemplo en neumología peruana, nosotros tenemos neumólogos, otorrinos, alergólogos, que vemos esto como un todo, porque el paciente viene con todo, viene con problemas de asma, con problemas de alergia, la nariz, los pólipos, cornetes, inflamados, etcétera, y requiere que lo vean todo. Sé que no es el tema propio tal ahora, pero nos obliga a esta etapa de pandemia. ¿Un paciente asmático tiene más probabilidades de complicarse que un paciente no asmático con el fenómeno del SARS-CoV-2? En un paciente asmático puede desencadenar grandes crisis, eso lo conocemos todos. Desde la gripe común, el resfrío común. Un resfrío, todos ya saben que siempre empieza con un resfrío, dicen, y después me baja. El clásico, lo que dice la gente. Y bueno, el COVID también nos da eso. Nos da eso y además una secuela. Una secuela que tiene que ver con una tos irritativa, una tos constante, que tiene manejo si es que uno está acudiendo a un centro especializado. Esa es la idea. Lo que nosotros tenemos que promover es el manejo multidisciplinario de una patología tan frecuente en nuestro país como es el asma bronquial. Es verdad, es verdad. Y es la idea. Verlo como un todo al paciente y no por pedacitos que a veces nos quedamos cortos con eso. Perfecto. Regresemos al asma grave. Hace poco me comentabas que es aproximadamente, se ha vuelto un 5% nada más, de la mayoría de casos de asma. Esto antes y no hace mucho tiempo, 10, 15 años, era muchísimo mayor el número de pacientes que se tenían que hospitalizar por casos de asma grave o refractaria al tratamiento. Sí, porque ahora hay nuevos tratamientos. Por ejemplo, era clásico encontrar hace 20 años a alguien que entraba y salía del hospital a cada rato, iba a las emergencias. Por la misma enfermedad. Exacto. Y venía por lo mismo. Ahora, con los controladores, esto cambió con el tratamiento de mantenimiento, con la inmunoterapia, con los tratamientos biológicos, etc. Es una serie de cosas que han cambiado notablemente y hoy tenemos nuevos aparatos también para hacer diagnóstico, para hacer seguimiento. Todo eso ayuda a que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Claro, uno no salva al paciente de una crisis, pero por lo menos separa esas crisis en el tiempo. Y eso es lo que uno quiere lograr. Digamos, de los casos de asma grave que hayas tenido últimamente, que como vemos son menos que lo que había antes, ¿requieren hospitalización? Sí, algunos van a requerir hospitalización y es hacia allá donde nosotros nos dirigimos. A que no la requieran, a que vivan una vida normal. Y quiero hacer hincapié en algo importante. Las personas creen que tener asma es normal, es andar con tu inhalador en el bolsillo, que te falte el aire. Que no puedas hacer deporte. Que no puedas nadar, no puedas correr, que cuando te ríes te silba el pecho, que te resfrías y terminas en una emergencia. Y ya lo han tomado como algo normal y eso no es para nada normal. Porque un paciente asmático con tratamiento vive tal cual una persona común, excepto que tiene un inhalador en su casa guardadito y que lo use en momentos muy específicos. Perfecto. Ahí también quiero llegar. Para prevenir las crisis de asma, el inhalador no debe usarse como un medicamento de emergencia. El inhalador es un tratamiento en sí. Y eso es algo que a mí me costaba mucho trabajo explicarle a los pacientes porque hay demasiadas ideas alrededor del inhalador que generan dependencia, que si no lo tienen va a morir, etcétera, etcétera. Pero el tratamiento hecho localmente con los inhaladores que ahora tienen mezclas de corticoides mezclados con broncodilatador en sus distintas gamas, son tratamientos. A eso quiero llegar. El paciente, para empezar, el inhalador es muy seguro. Muy, muy seguro. Tiene dosis pequeñitas, mil veces menos que una pastilla, mil veces menos que un jarabe, que una ampolla. Y si lo usas todos los días, pues no vas a tener crisis. Entonces, bien usado, el paciente vive una vida totalmente normal y no tiene por qué estar así con todos esos problemas diarios. Perfecto. Y además habíamos hablado de la identificación de los pacientes que incluyen en la terapia integral, identificar claramente cuál es el desencadenante de tu asma. Porque tu asma no es igual a la mía o la del otro o la del otro. Hay alergenos específicos que individualizan los ataques de asma. Correcto. Y eso es importante también. Hay que hacer una prueba de alergia, por ejemplo, para saber a qué eres alérgico. Si es a los ácaros, si es al perro, si es al gato, si es a los hongos, etc. Y sobre eso decidir qué te toca, qué es mejor para ti. Me refiero a que eso es algo que tenemos que introducir en la cabeza de las personas porque vemos muchísimos niños que debutan después de un resfrío con un cuadro que además ya los pone en el grupo de pacientes con broncoespasmo relacionado al asma. Y como tú dices, una mascarilla usada con el inhalador es extraordinariamente efectiva. Una aerocámara con el inhalador. Y mira, que has mencionado algo importante. Los niños, la inmunoterapia les va súper bien. Sobre todo ese niño que papá o mamá son alérgicos o asmáticos. Le va de maravilla. De maravilla. Entonces, la evolución de esos niños es muy buena. Incluso niños que solamente tienen rinitis o alergia en la nariz. Tú le das esta inmunoterapia, estas vacunas, para la alergia y puedes evitar que les aparezca el asma. Ajá. Preventivo enzima. Prevención. Que es la idea de la vacuna. Correcto. De acuerdo. Ok. Estando en una temporada tan difícil como la que nos ha tocado vivir, tú que trabajas con vacunas, Alfredo, ¿cómo ves la posibilidad de la llegada de una vacuna para manejar esta enfermedad del COVID, sabiendo que uno de sus órganos blancos son los pulmones? Es tu especialidad. Sí, esperamos con muchas ganas que vengan las vacunas. De hecho, todavía no sabemos mucho sobre ellas. Vamos a ir aprendiendo de a pocos cuánto nos dura la protección, si debo ponerme dos dosis, si debe ser cada medio año, cada año. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo en el tiempo, pero es parte de lo que nos toca vivir y el mensaje es que se pongan la vacuna, no la eviten, por favor. Totalmente de acuerdo y eso es algo que tenemos que hacer. Las vacunas son nuestra mejor arma conocida contra toda clase de patógenos que están en el ambiente, incluido el COVID. Doctor Pachas, muchísimas gracias por esta presentación. Muchísimas gracias por permitirnos visitarlo acá en el Centro de Neumología Peruana y seguramente vamos a seguir conversando en el futuro para ver complicaciones, expectativas de los pacientes que tienen de por sí ya alguna enfermedad neumológica en relación a este virus. Muchísimas gracias por habernos recibido. Gracias, Tomás. Tú sabes que esta es tu casa y a todos los televidentes también. Gracias. Muy amable. Gracias, amigo. Nosotros continuamos con nuestro programa.